De vuelta un ejemplo de lo que podemos ser los argentinos trabajando en equipo. Piensen que donde estamos ahora había estacionamiento de funcionarios. Lugares inaccesibles para los vecinos. Hoy tenemos un espacio público, un espacio verde, para que todos puedan disfrutar. Esto es parte y está coordinado con todo el proyecto del Paseo del Bajo, que vamos a inaugurar en unos pocos meses. Ganando y recuperando espacio verde, que además de ser más ecológico y cuidar el medio ambiente de la ciudad, lo pueden disfrutar los vecinos. Gratuito, abierto, van a poder venir todos. Gente que viene a trabajar, se puede escapar de la oficina un día como hoy, lindo de sola, a comer un sándwich acá en el pasto, a disfrutar a la tarde. Realmente, cada vez que inauguramos un espacio público y un espacio verde nuevo, sentimos que estamos sumando calidad de vida en la ciudad. Tenemos un proyecto integral para sumar en este periodo de gobierno 110 hectáreas verdes. Y vamos dando pasos para cumplir ese compromiso. La última etapa para unir todo este parque verde largo es la que tenemos aquí atrás, para fin de abril, la del estacionamiento. Más de 600.000 personas van a ser beneficiadas y 25.000 vehículos no les cambia el color político de cada uno de los gobiernos, sino lo que les cambia es que nos sentemos alrededor de una mesa, resolvamos cualquier cuestión que haya que resolver para que pueda avanzar la obra lo más rápido posible. Y esto hace más de 50 años estaba pensado. Este proyecto tiene más de 50 años y a partir de que el 2017 nos sentamos y dijimos, bueno, avancemos, no se podía plasmar. Así que una enorme alegría poder estar acá, agradecerles y obviamente que ahora a disfrutarlo. Esto implica mejor calidad de vida, mejor calidad del aire y hacer del centro un lugar que no sea solo para venir a trabajar, sino también para disfrutar durante todo el día. En esos 10 hectáreas, agregando 3 hectáreas de espacio público y verde, que antes había estacionamientos de funcionarios, que hoy van los porteños a poder disfrutar, a hacer picnics y también durante los fines de semana venir a este nuevo parque que se conecta con el Paseo del Bajo, que también vamos a inaugurar el 30 de abril.